buenos días buenas noches buenas tardes dicho vamos para rumbo al cerro de la ventana como yo vi está bajito pero no sé qué tan bajito sea bueno vamos para este lado ahora bueno desde los cuatro canales bueno aquí me acompaña producción así lo correcto bueno vamos a subir a este rumbo a ver qué tan qué tan lejos porque el vídeo se vea muy corte me invitaron bebé está padre miguel agua y ahí vamos aquí en puro enfrente de los manglares bueno vamos por este lado vamos a ir por pedacitos bueno aquí vamos a subir en esta mire cuáles para que no se pierda es derecho por esto con razón se me cierra que porque pusieron esto bueno vamos para acá vamos para acá ya está el caminito listo espero que esté cerca no tan lejos porque los alboroté mire aquí andamos tira pero La Cámara de la Cámara Miren donde andamos Vamos a dar rumbo para el cerro Pero se me hizo fácil Pero no, está marcado todo aquí Mira, hay hormigas aquí abajo Vamos a ir por pedacito Mira como hay algodón aquí Hay mucho algodón Bueno, hace tantito nos está ahí enfocando Y está marcada la calle El camino madrín, no, acá hay el caminito Hay antenas ahí, ¿no? Aquí vamos a cruzar por el medio Pero no, ya hay spin ¿Eh? Te voy a para allá Sí, está tan, sí Sí, lo que vamos a ver Mejor así el caminito más vale Todo lo que estamos encontrando aquí es vegetación Para el mageo sábila Bueno ¿Esto qué es? ¿Qué es la conocida? No, ya Está seco Bueno Para la ruta Bueno, vamos para este lado Así no los perdemos en los sofás Pero hay caminito Mira, ya encontramos el cerro de la ventana Sí, le dimos todo el vuelteón Y no era por aquel lado a lo mejor O hay subida por aquí Nomás que no veo la Ya encontramos Pero vamos a ver si encontramos subida por este lado Ya encontramos el cerro de la ventana Pero no hay por dónde subir Miren, ahí está el cerro de la ventana Pero para la subida No sé por dónde Por dónde sea, la verdad Vamos a ver Por este lado A ver si podemos Que no, no hallamos la subida Es que no sé si es por allá A ver, ¿o para allá? A ver, para allá A ver Para allá Es que esta va para la pista No, esta calle ya va para allá Ya va para allá, mira Allá va para la pista Es para caminarte Bueno Miren Ahorita vamos a ver carro Miren, ¿dónde andamos? Ya lo que subimos Miren, para eso está bien alto Miren, pero no sé qué vamos a ver arriba En la torre Pero a ver si lo logramos Miren, cómo se mira toda esta parte De acá de atrás Miren, cerca de 30 ya Sí Ya casi llegamos Miren A ver unos números más Miren, ya estamos aquí arriba Ya llegamos Miren, más tiempo para allá no me para Aquí estamos cerrar la ventana No sé si se puede Si no es tan viejo como dice uno Miren, estamos cerrando la ventana Miren, ya 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 estáis y hasta aquí no más si para volver a venir a firmar quién sabe el primer y última y lo dice que no tienen playas bonitas en méxico que cancún que 8 4 todo que dejo san carlos sonora méxico bueno para este lado aquí está cerrado la ventana lo que pasa que se derrumbó todo esto en la ventana el cerro la ventana lo que pasa que se está cayendo todo esto ya mire aquí anda más arriba mira las piedras qué diferencia bueno vamos a ver pues no he dicho que vamos para abajo a ver cómo le hacemos porque pudimos casi a gatas vamos para este lado a ver cuánto está aquí nomás ya para cerrar bueno antes de ir otro video para este lado porque lo mismo es muy poquito uy hay un caminito para acá a ver ah sí mira caminito no no así nomás ah sí ya nos vamos ah que va a darme quebró estabilizado ah sí sí vamos vamos yendo despacito vean las matas pegadas aquí en la piedra no ah 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 yo me voy primero para irnos despacito ok te he hecho para atrás si 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 no más quiero cortar el video a ver bueno ya vamos para abajo mire ahí está el cerro de la ventana bueno ya vamos para abajo mire vamos al recorrido nuevamente mire mire la tierra que está suelta mire hemos bajado ya todo aquello a mí vamos resbalando incluso hasta me corté un poquito pero no más hasta ahí mire donde bajamos ya todo mire todo nos falta hasta abajo todavía buen rato claro pero vale la pena mire ya vamos que bajamos otro poco más mire bueno ya llegamos al caminito al caminito todo aquí mire mire me parece que subimos pero ya ya nos vamos hay un caminito donde hay que seguir no pasa suelo por donde quiera el cerro porque yo hasta me corté toda la mano está muy floja la tierra si van ahí tengan mucho cuidado mire el cerro está bien alto para que lo disfruten y no se lo olviden suscribirse suscríbanse si quieren que le ve más extremo ya saben no es la que me corte pero lo hago por ustedes bueno soy Rochon Blog para los cuatro canales para el canal del compa Rochon Jesús Rochon 76 barra 4 ah por este lado mira otro caminito si es para cortarle ya Jesús Rochon 76 barra 2 y otro Jesús Rochon 976 son cuatro canales de aquí de la ciudad de Guayma apoyenme suscribanse bueno ahora otro otro caminito más corto mire todo lo que avanzamos ya va a tener mucho calor mire cuando venga hay otro caminito aquí para que corten más rápido bueno los invito a que vengan para que caminen un rato está frío y calo está agradable el clima mire donde fuimos hasta allá arriba más que había una imagen y no 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 lo alcanzamos está muy resbaloso mire hay caminito para que crucen bien no se vayan con la finta mire es por allá por arriba mire mire el caminito está muy limpio para que pueda llegar hasta allá mire ahora que hay que subir hasta arriba ahora de vuelta mire todo lo que hay que subir subir y bajar subir y bajar aquí está la subida donde nos encontramos bueno ya hemos recorrido todo eso ahí está el cerro cerro de la ventana bueno no olvides suscribirse no se han gacho ok por favor suscríbanse no olvides suscribirse no olvides suscribirse no olvides suscribirse mire no olvides suscribirse y, bueno muchas gracias por ver los videos se les agradece no hay que no dile acá porque nos caímos nomás un pedacito estoy envolvado ando bueno yo creo que nos vamos a despedir, fin del video